¿Qué es la carrera décima? Vamos a hacer varias actividades interlocales donde se trabaje para mejorar la situación vial en cuanto a habitante de calle. ¿Qué es la carrera décima? También se les da un refrigerio el cambio de ropa y hemos logrado esto con la colaboración de las instituciones, la alcaldía de San Cristóbal, la alcaldía de Rafael Uribe, la comunidad que ayuda a recolectar la ropa y a hacer otras labores para que esto se pueda lograr y llegue a final de año. ¡Gracias!